El día de hoy les voy a enseñar a preparar un rico y sabroso caldo de pollo guisado. Entonces vamos a necesitar agua, lo primero es el agua, 6 litros de agua, pollo entero y otras piecitas ahí, patitas y todo, y verdurita que es la calabacita y la zanahoria. Voy a necesitar orégano, hierbabuena, ajo, cebolla, jitomate y aceite, sal. Y para servirlo voy a necesitar limones, chiles adobados y cilantro. Como podrán ver ya está la agua, ya todo en la olla, entonces vamos y la ponemos a la lumbre. Ya una vez hirviendo el agua, entonces ya voy a soltar el pollo, pero ahorita lo que le voy a soltar es una de las cebollas que ya rebané, en 4 nada más. Y lo demás lo dejo para lo demás que voy a guisar mi caldo. Y le pongo 4 ajos machacados nada más y lo demás lo dejo también para guisarlo. Y le pongo 3 cucharadas de sal. Ahí está, 3 cucharaditas de sal. Ya si me falta le pongo un poquito más. Y hierva el agua y luego ya está listo mi pollo, ya está limpio y ya se lo pongo ahí. Mi agua con mis ingredientes ya está. Ya está hirviendo, ya tiene sal ya todo y entonces van las piezas de pollo y ya todo el pollo. Como ya está limpio y ya todo, entonces ya este, que esté por medio cocer el pollo, entonces agrego la verdura. Entonces ya pongo la verdura. Y ya este, antes de poner la verdura, saco un platito de caldo para moler mis condimentos que todavía me falta por moler. Ahorita yo les digo a qué hora. El pollo ya ahora sí que ya está casi para cocerse. Voy a sacar entonces un poco de caldo para poder moler mis ingredientes. Y al ratito ya agrego la verdura. Entonces vacío, un poquito de caldo en el vaso de la verdura. Y agrego la cebolla ya picada. Agrego los ajos, que son tres dientes de ajo. Y agrego mi jitomate que ya está también picado. Y ya está picado en trozos, que está despegazadito. Ahí muele un poco y ahorita he hecho lo de vez. Como podrán ver, ya tengo molido mi jitomate. Ya este, voy a agregar el aceite a la cazuela. Ahí está la cazuelita en la lumbre. Vamos a agregar una cucharada y media de aceite. No le pongo mucho aceite porque también el pollo suelta un poquito allá en el caldo. Entonces ya una vez caliente el aceite, ahorita lo desempeño como sazonarlo bien. Cuando podrán ver el aceite y ya está caliente, vamos a agregar los fondimentos que es el ajo, la cebolla y el tomate. Para que se sazone. Ahora vamos a dejar sazones por unos 5 o 6 minutos. Ahora mismo agrego la hierbabuena. La hierbabuena le da muy bien sabor al caldo. Si en dado caso no tienen orégano, no se preocupen, nomás agreguen la hierbabuena. Entonces aquí ya se va a sazonar la hierbabuena y el orégano junto con los fondimentos. Y ya el caldo ya va a estar listo para echarle la verdura. Vamos a ponerle allá la verdura. El pollo casi, casi ya está cocido. Entonces ahora le agrego la verdura. Voy a agregar la verdura. La verdura se coce en menos de 5 minutos y ya está cocido. Y ahora aquí mismo, de una vez le agrego los ingredientes. Lo que ya está listado, es el tomate, la cebolla y el ajo. Entonces, que va a quedar muy rico y sabroso caldo. Bien sabroso. Entonces ahí como podrán ver, ahí está el caldo. Ya lo dejo que se coza la verdura nada más. Y ya este, y ya les voy a decir que ya va a estar cocido. Bueno, como podrán ver, ya está nuestro caldo guisado de pollo. Se ve bien sabroso, no se ve sino que está bien riquísimo. Y espero de que les haya gustado y lo hagan para comer en casa. Y está muy sabroso. Es todo por hoy. Gracias. Espero de que a fin vean los videos. Las delicias de Lupita. Gracias. Bye. Gracias. 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 Gracias.